¿Alguna vez has sentido que el tiempo pasa más rápido que antes? Lo más probable es que alguna vez sintieras que tu día se fue muy rápido y no te rindió. De igual manera, muy probablemente has sentido lo mismo con alguna semana, donde los días pasan muy rápido. Ahora bien, la mayoría de las personas estarán de acuerdo en que alguna vez en su vida un mes se pasó muy rápido. De hecho, pueden asegurar que algún mes pasará rápido. Pero más extremo aún. Sentir que un año pasa rápido y no poder hacer nada. Puedes tomar esto como algo real, una teoría o simplemente algo absurdo. Pero, no solo las personas hablan de este fenómeno, como lo es la rapidez de los días. Ya que los científicos se han encargado de estudiar si realmente el tiempo pasa rápido o solo es una sensación de rapidez para cierto tipo de personas. Cuando se comienza a tratar este tema, se le asocia principalmente a la dilatación gravitacional del tiempo, un concepto introducido por Albert Einstein en su teoría general de la relatividad. Esta teoría relata que el tiempo pasa más despacio cuando más próximo te encuentras a la fuente de gravedad. La gravedad afecta al tiempo, de modo que éste transcurre más lento si estamos más cerca del suelo y más rápido cuando más nos alejamos de él. De hecho, el tiempo suele pasar más rápido en la cima de una montaña que a nivel del mar. Esto se puede percibir en la cumbre del Everest, porque la fuerza gravitacional es más débil. Sin embargo, esta diferencia del tiempo es extremadamente pequeña y se mide en nanosegundos, y no llega a ser perceptible por las personas. Esta es la razón por la que un reloj en la cima del monte, Everest, mide el tiempo de manera diferente a un reloj que se encuentre a nivel del mar. Eso sí, la mayoría de los relojes no son tan sensibles ni precisos como para registrar esta diferencia de segundos. Solamente se ha podido comprobar con experimentos en los que se han utilizado relojes atómicos capaces de detectar un segundo a distintas altitudes. Quizá podrían pensar que un par de minutos no afectaría el mundo en el que vivimos. Pero esto tiene repercusiones críticas. No sólo en nuestra forma de medir el tiempo, sino también en el GPS y otras tecnologías que rigen nuestra vida. Como cada año, se realizan estudios basados en años anteriores, por lo que tener un cálculo del tiempo exacto es imposible. En junio del 2022 se estableció un record del día más corto del último medio siglo. Pero, esto cambiará cada año, ya que al final del año 2023 se establecerá otro nuevo día más corto del medio siglo, y así sucesivamente. Aunque los relojes de nuestros teléfonos indican que hay exactamente 24 horas en un día. Un día rara vez corresponde exactamente al número mágico de 86.400 segundos. El tiempo real, que tarda la Tierra en completar una sola rotación, varía ligeramente. Estos cambios se producen en periodos que van desde millones de años hasta casi instantáneamente, incluso los terremotos y las tormentas pueden influir. A lo largo de millones de años, la rotación de la Tierra se ha ido ralentizando, debido a los efectos de fricción asociados a las mareas impulsadas por la Luna. Este proceso añade unos 2,3 milisegundos a la duración de cada día por siglo. Hace unos miles de millones de años, un día terrestre duraba solo unas 19 horas. Durante décadas, la conexión entre el interior y la superficie de la Tierra también entra en juego. Los grandes terremotos pueden cambiar la duración del día, aunque normalmente en pequeñas cantidades. Por ejemplo, se cree que el gran terremoto de Toku, de 2011, en Japón, con una magnitud de 8,9, aceleró la rotación de la Tierra en una cantidad relativamente pequeña, 1,8 microsegundos. Aparte de estos cambios a gran escala, en periodos más cortos el tiempo meteorológico y el clima también tienen importantes impactos en la rotación de la Tierra, causando variaciones en ambas direcciones. Los ciclos quincenales y mensuales de las mareas mueven la masa alrededor del planeta, provocando cambios en la duración del día, de hasta un milisegundo en cualquier dirección. Podemos ver las variaciones de las mareas en los registros de la duración del día, durante periodos de hasta 18,6 años. El movimiento de nuestra atmósfera tiene un efecto particularmente fuerte, y las corrientes oceánicas también desempeñan un papel clave. La capa de nieve y las precipitaciones estacionales o la extracción de agua subterránea alteran aún más las cosas. Desde la década de 1960, cuando los operadores de radiotelescopios de todo el planeta comenzaron a idear técnicas para observar simultáneamente objetos cósmicos, como los cuásares, disponemos de estimaciones muy precisas de la velocidad de rotación de la Tierra. Una comparación entre estas estimaciones y un reloj atómico ha revelado una duración del día cada vez más corta en los últimos años. Los científicos han especulado que este reciente y misterioso cambio en la velocidad de rotación del planeta está relacionado con un fenómeno llamado bamboleo de Chandler. Una pequeña desviación en el eje de rotación de la Tierra con un periodo de unos 430 días. Las observaciones de los radiotelescopios también muestran que el bamboleo ha disminuido en los últimos años. Ambos podrían estar relacionados. Conocer con precisión la velocidad de rotación de la Tierra es crucial para una serie de aplicaciones. Los sistemas de navegación, como el GPS, no funcionarían sin ella. Además, cada pocos años, los cronometradores introducen segundos bisiestos en nuestras escalas de tiempo oficiales para asegurarse de que no se desajusten con nuestro planeta. Si la Tierra pasara a tener días aún más largos, sería necesario incorporar un segundo bisiesto negativo, lo que no tendría precedentes y podría romper Internet. El planeta Tierra ha experimentado grandes cambios a lo largo del tiempo. De pasar de tener aproximadamente 19 horas al día, a tener 24 horas diarias. En estos tiempos, un par de minutos, puede causar un gran desorden a nivel mundial. Ahora imaginemos que repentinamente el día se reduce 4 horas. ¿Qué crees que pasaría? Pero el libro más importante que tiene la humanidad no se queda atrás con este tema. La Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 22, nos dice lo siguiente. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este tema, ya no solo sería una teoría más, ya que tiene demasiadas evidencias que confirman que el tiempo se está acortando, poco a poco. Hasta este momento, quedan dos cosas más que claras. Que el día no dura 24 horas exactas. Y que a pesar de que vivimos en tiempos donde la tecnología está muy avanzada, no todos los dispositivos muestran el mismo cronómetro al estar contando el tiempo que pasa. De acuerdo con pruebas científicas realizadas por Winfried Otto Schumann en 1888 a 1974, quien predijo matemáticamente la existencia de la resonancia. Schumann en 1952, llamada así en su honor, la cual fue observada por Nikola Tesla a principios de 1900, esta sí existe y Schumann demuestra de una manera matemática y científica. Que actualmente hay relación entre el tronar de los relámpagos, los terremotos y la velocidad de la rotación terrestre. Estos experimentos han probado fehacientemente que la rotación de la Tierra sobre su eje se está acelerando y, en consecuencia, el tiempo sí se está acortando. Sin embargo, este fenómeno no queda estático con las pruebas matemáticas y científicas aportadas por Schumann. Hay registros por parte del geofísico Richard Gross, del Laboratorio de Propulsión de NASA, quien ha estudiado varios terremotos desde el pasado hasta nuestros días. Como ya antes se mencionó, que al menos los históricos terremotos de Chile del 2010 y Japón 2011, incluyendo el terremoto de Sumatra 2004, causaron un aceleramiento de varios microsegundos en nuestro eje y esto acortó el tiempo. Estos datos fueron ofrecidos en la revista Space, una revista digital que se especializa en temas más profundos sobre el estudio de los astros, incluyendo la Tierra y el espacio. Algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente, cuando el eje de la Tierra se acelera, nuestro tiempo es más corto, es decir, si el eje de la Tierra corre más rápido, nosotros sentimos días acortados o que el tiempo se nos va más rápido. En la actualidad, los humanos tenemos la sensación de que nuestros días son más cortos, y de hecho, hay bases científicas sólidas para determinar lo que la Biblia nos advierte, puesto que algunos geofísicos han estado estudiando lo que ocurre con el aceleramiento del eje de la Tierra, y ellos han determinado que efectivamente el eje de la Tierra está acelerado por varios microsegundos, y esto fue causado por los fuertes movimientos telúricos durante las últimas décadas. Son varias personas que saben que el tiempo se está acelerando, pero sólo deciden dejarlo como si fuera una simple sensación, debido a que no hicieron nada durante el día o tuvieron un día pesado. Pero independientemente de si haces algo o no, es un hecho real que el mundo está cumpliendo todas aquellas profecías que están escritas en la Biblia. Seas creyente o no seas creyente. Existen demasiadas pruebas que hacen que la ciencia y la religión coincidan en lo que está pasando en la actualidad. Lo cierto es que en este caso hay prueba científica y física de lo que ocurre, y también tenemos el conocimiento concatenado de que un hecho profetizado por Jesucristo se está cumpliendo. La frase El tiempo vuela Pasó de ser una simple frase a una realidad.